Nosotros y nosotras no estamos en contra de las tasas ni de los impuestos. Sabemos que son imprescindibles para el mantenimiento de los servicios públicos y constituyen un mecanismo de redistribución de la riqueza. Siempre nos exigimos una fiscalidad progresiva. Donde paguen más, tienen más. Pero con esta medida recaudatoria, la cuantía a pagar se establece en relación al valor catastral de las viviendas. Lo que no es un indicador fiable del nivel de renta. Del mismo modo que exigimos una fiscalidad progresiva que garantice el mantenimiento de los servicios públicos, exigimos que lo recaudado se aliniste de manera responsable y racional. Por ello pedimos a sus responsables que hagan de estos recursos un instrumento para atender las necesidades de la población en materia educativa, sanitaria, de servicios sociales, dotaciones públicas, medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera.